Para crear una evolución a un paciente, lo primero que tenemos que hacer es, teniéndolo seleccionado, hacer clic en el botón Evoluciones. A continuación, hacemos clic en Añadir y escribimos la evolución del paciente. Esta evolución podemos marcarla como relevante o no. Hacemos clic en Aceptar. Ya no aparece. Otra cosa que podemos hacer es ver todas las evoluciones. Para ello, hacemos clic en Ver Evoluciones y nos las presenta. En la pantalla de evoluciones podemos filtrar por tipo de evolución, ya sea en médicos de enfermera u otros, y si son de importancia normal, relevante, toda la actitud, no la actitud, y si son borradores, podemos tener borradores guardados. También tenemos la leyenda, que indica por colores si son evoluciones médicas, evoluciones enfermeras u otro tipo de evoluciones. Gracias. 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 Gracias.